Hay dos felicitaciones que aparecen en el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas. Una mujer entusiasmada escucha a Cristo predicar y exclama, ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron! Cristo responde con otra felicitación, más alta. Más bien, ¡Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen! Son dos felicitaciones, son dos maneras de ser dichoso, y conviene compararlas por un breve momento. Aquella felicitación de la mujer se concentra en una sola persona, que en este caso sería la Virgen María. En cambio, la felicitación de Cristo se puede extender a todos, porque todos tenemos la posibilidad de ser fecundados por la palabra y todos tenemos la oportunidad, tenemos la bendición de abrirnos al cumplimiento de esa palabra que contiene fuerza en sí misma, como dice elocuentemente el capítulo 55 del libro de Isaías. Entonces, fíjate, la felicitación de ella se concentra en una sola persona, la de Cristo va a todos. Fíjate que la felicitación de esa mujer mira al pasado, el vientre que te llevó, los pechos que te amamantaron, eso mira al pasado. En cambio, la felicitación de Cristo mira al presente y aún más hacia el futuro. Porque si yo no soy de aquellos que escucha con atención la palabra, desde hoy mismo me puedo proponer, invocando la gracia divina, me puedo proponer estar más atento, puedo suplicar a Dios que me abra un poco el sentido de esa palabra, para descubrirla, para apreciarla, para vivirla. La felicitación de esa mujer se refiere al amor que es propio de la carne y de la sangre. Es el amor materno, amor que está fundamentado precisamente en el hecho de dar a luz, como hermosamente dice Santo Tomás, las mamás sienten que sus hijos son como una parte suya, como algo de su propio cuerpo. Es el amor de la carne y de la sangre. La felicitación de Cristo, en cambio, se basa en otro amor. Es el amor que brota del Espíritu. Y la gran ventaja es que el amor de la carne y de la sangre le vemos finalmente extinguirse, porque nuestra vida sobre esta tierra, y por consiguiente nuestra manera de amar con este cuerpo, tiene un límite en el tiempo. Ese otro amor, el que propone Cristo, ese otro amor al que nos invita Cristo, no tiene límite, traspasa la puerta de la muerte. La carne y la sangre caen ante la muerte. Pueden ser levantadas, ciertamente, y por eso creemos en la resurrección. Pero la resurrección, como nos explica San Pablo, es el cambio de un cuerpo puramente material a un cuerpo espiritual, imbuido, transformado, transfigurado, elevado por esa gracia del Espíritu. Entonces son dos felicitaciones, pero qué distintas. Y ahora solo hay que preguntarnos, ¿cuál de las dos queremos que sea realidad en nosotros? ¿Estamos trabajando únicamente para los amores y las cosas, las perspectivas y los límites de esta tierra? ¿O hemos aprendido ya a abrirnos al amor que permanece, a la gracia que no muere, al Espíritu que da vida? Bendito Evangelio y bendito Jesús que nos abre los tesoros del cielo.